La dirección del Partido Revolucionario Moderno en San Francisco de Macorís estará en las calles este fin de semana orientando a los ciudadanos sobre las consecuencias que genera una posible reforma a la constitución dominicana así lo informó en rueda de prensa realizada este miércoles en su local en esta ciudad Partido Revolucionario Moderno, PRM, en San Francisco de Macorís en cumplimiento del mandato de la Comisión Política Nacional realizará movilizaciones en todos los sectores del municipio los días sábado 4 y domingo 5 del mes de mayo con visita casa por casa para orientar a los ciudadanos sobre las consecuencias para el sistema democrático en una eventual reforma constitucional que permita a Danilo Medina optar por un tercer mandato consecutivo en el año 2020 los hombres y mujeres del PRM estamos en la calle y estaremos en la calle diciéndole a la gente que la democracia en la República Dominicana ha tomado un tránsito peligroso por la falta de democracia impuesta por el Partido de la Liberación Dominicana le diremos a San Francisco de Macorís el peligro y el daño que ya sufrimos los dominicanos por la dictadura en marcha de la cúpula del partido de gobierno que encabeza Danilo Medina y Leonel Fernández que es el presidente del mismo también expresó que esa organización política no le tolerará a ningún diputado que vote a favor de una reforma constitucional ustedes pueden tener la plena seguridad de que el Partido Revolucionario Moderno está dándole seguimiento al tema este de una posible reforma constitucional y hasta el momento, hasta el momento, nuestros representantes en la Cámara de Diputados mantienen una posición firme de cumplir con la línea del partido en el sentido de que el que cometa el error de violentar la línea del partido será expulsado de la organización de manera que hasta ahora ni siquiera se dan señales que puedan poner en duda que tendríamos diputados en la posibilidad de apoyar una posible reforma constitucional ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco